Quiero que mi queridísima gente, hoy me encuentro en mi casa realmente, mi gente, tengo una hambre, en verdad, pero full, 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 yo estaba trabajando desde la mañana y acabo de llegar a mi casa y tengo una hambre, de verdad, súper, que fui yo a cocinar un arroz con salame, de verdad, mi gente, yo estaba llorando hace un rato, pues, sentíme así, me sentía como, wow, Giancarlo, tiene que ponerse a cocinar un arroz con salame, muriéndote del hambre, ustedes me ven así, estoy de verdad, ustedes saben cuando la gente tiene que cocinar, tienen hambre, yo ahora mismo tengo hambre de verdad, pero no, mi gente, yo en verdad, en verdad, le agradezco a Dios por todo, no importa que yo esté hoy mal, mañana bien, yo le agradezco a Dios lo bien y lo malo también, así que, muchas gracias por el apoyo, mi gente, yo los quiero muchísimo, síganme los que no me siguen, recuerden, me interrán a Giancarlo en otro oficial, yo les voy a subir el video así, con este mismo ánimo, mi gente, porque en realidad, no tengo, no tengo ánimo, porque tengo mucha hambre, mi gente, a veces lo que nos pasa, no tengo ganas de llorar, pero no, mi gente, ya ustedes saben, sigan viendo.